Álvaro Uribe tiene miedo. Desde que Salvatore Mancuso regresó nuevamente al país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha hecho otra cosa que trinar, escribir e incluso grabar videos de su supuesta reacción con la llegada del ex jefe paramilitar a Colombia. Escuchemos primero este nuevo video, recién publicadito en las redes sociales de Álvaro Uribe, hablando nuevamente de Salvatore Mancuso. Mancuso, otros ex paramilitares, la JEP. De Mancuso nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces, ¿por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter otros ex paramilitares? Nadie discute que el presidente de la República tiene la facultad de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea. Los nombré LLN, llevaban más de 20 años presos. Después protesté porque sin causa junta, justa lo revocaron. Que Mancuso sea gestor de paz, para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz, pero la discriminación es inexplicable. Hay paramilitares que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tobar, conocido como Jorge 40 o Carlos Jiménez, a quien se le conoce como Macaco. ¿Qué tienen que decir para que los nombres gestores de paz deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado, como en varias ocasiones lo hice con Mancuso. Conversé una vez con el congresista Jorge Tobar, quien participó con mi señora en los diálogos de la Procuraduría. Es hijo de Jorge 40. Ya que dieron el paso con Mancuso, no hay razón para que a estos se lo nieguen. En la JEP forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto, la bisagra con el Ejército para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción. El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental de la honra de muchas personas. Y ahí me cuento. Ahora quiero que recordemos el siguiente video. Es una entrevista que en su momento le hizo un periodista de Univisión al expresidente Álvaro Uribe, en donde el periodista le preguntaba y le cuestionaba fuertemente al expresidente Álvaro Uribe por todo lo que venía sucediendo en su gobierno. Sin embargo, él como siempre negó absolutamente todo, indicando que él no sabía absolutamente nada. La realidad, señor Uribe, es que usted ha sido el presidente colombiano con más funcionarios procesados, cerca de una decena. Es difícil de creer que estuvo tan mal acompañado y que usted nunca se enteró. No, mira, Jorge, lo que pasa es que parece que no estuvieras entrevistando, sino acusando. No, podemos mirar eso. A ver, en la página 338, usted agradece públicamente al general Mauricio Santoyo, que fue su exjefe de seguridad, y ahora Santoyo está acusado aquí en los Estados Unidos por ayudar a grupos paramilitares. Es decir, ¿toda esta gente lo estuvo rodeando y usted nunca se enteró? ¿Me puedes escuchar? Adelante. ¿Me puedes escuchar, Jorge? Pues, pero son muchos, señor Uribe, son muchos. Es el secretario general de la presidencia, jefe de edad, su jefe de seguridad, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, comisionado de la Paz, ministro de Salud, secretario jurídico de la presidencia. Todos ellos colaboraron con usted, ahora son procesados y usted no sabía nada. Esa es la pregunta. No, perdón, no, perdón, Jorge. Me habían invitado, yo no eludo tema, me habías invitado a hablar del tema del libro, y veo que lo que traes es un apresurado interrogatorio de acusación. Pero este es su libro, me estoy basando en su libro. No, 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 no me das tiempo, no me das tiempo, por ejemplo, para, no tienes la gallardía de preguntarme por cada caso en particular, dejas unas ideas en el aire y cada caso tiene su respuesta, y es una respuesta honorable. La llegada de Mancuso ha dado para todo. Incluso, el pasado 3 de marzo, el Partido Centro Democrático publicó a través de sus redes sociales una carta abierta a los colombianos, tal cual así la tituló, indicando su preocupación por el supuesto plan que se tiene en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esta que ustedes están viendo en este momento en pantalla es la carta firmada por el Partido Centro Democrático. La firman diferentes personas, senadores como Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, entre otros. No la vamos a leer toda, pero sí vamos a leer unos pequeños apartes que llaman la atención. Entre esos, la carta inicia diciendo, expresamos nuestra profunda preocupación por el alarmante plan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien implica graves amenazas a sus derechos. Demandamos a organismos internacionales medidas cautelares para su protección. Continúa diciendo, esta denuncia parte, entre otros motivos, de la llegada a Colombia del reconocido criminal de lesa humanidad, Salvatore Mancus, traído a expensas de la jurisdicción especial para la paz, lo cual ha escuchado sin apenas contrastar las mentiras y contradicciones en las que ha incurrido a lo largo de sus audiencias y versiones entregadas a esa justicia y realizadas también ante justicia y paz. Adicionalmente, otro de los apartes que llama la atención de esta carta es el siguiente. Hoy, un criminal de lesa humanidad como Mancuso regresa a Colombia, amparado por la JEP y el Gobierno Nacional, como un instrumento político contra Álvaro Uribe Vélez con contradicciones y mentiras, que han sido enfrentadas y desmontadas con pruebas entregadas ante la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la Opinión Pública, por el expresidente y su equipo de abogados. Mancuso pretende ahora obtener beneficios jurídicos cambiando y trastocando versiones que ya había entregado ante la justicia, con el único fin de incriminar y vengarse del hombre que lo encerró casi 15 años en una cárcel de Estados Unidos. Adicionalmente menciona, llamamos la atención sobre las mentiras y supuestos nuevos testimonios de Mancuso admitidos por la JEP, con aparente candidez, pese a que ese criminal de lesa humanidad rindía durante más de 18 años versiones ante justicia y paz que ahora, al parecer, no son tenidas en cuenta por ese tribunal. Y empieza a cerrar su carta con suposiciones de amenazas y también con cifras de su gobierno. Prestemos mucha atención. La grave amenaza que hoy se cierne sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez obedece a la venganza, a los propósitos y a la unión de enconados y reconocidos enemigos criminales y políticos que el expresidente ha combatido y enfrentado a lo largo de su larga carrera pública. El país no debe olvidar que fue durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez que Colombia evitó ser un estado fallido y que su lucha frontal contra la criminalidad y el terrorismo, incluyendo por igual a la guerrilla y a los paramilitares, gracias al programa de la seguridad democrática, significó un avance importante para la tranquilidad y bienestar de los colombianos, quienes calificaron sus mandatos con el 80% de aprobación, la cifra más alta alcanzada por el presidente alguno en el país. Estos son algunos de los datos que la ciudadanía no olvida de los gobiernos de Álvaro Uribe. Y allí nos deja sus datos. Y como siempre, la ciudadanía nunca falla. Tan pronto el Centro Democrático publicó esta carta con las supuestas amenazas de las que está siendo víctima el expresidente Álvaro Uribe, los ciudadanos inmediatamente se empezaron a burlar de estas supuestas amenazas. Es el caso de Daniel, quien le trinó lo siguiente. ¿Qué plan contra el expresidente? Que se presente ante la justicia, que desmienta ante los jueces a Mancuso, que es un bandido, que lo conoce muy bien. Si todavía le queda algo de decoro al jefe de este partido, que no se esconda detrás de los medios de comunicación para decir que está dando la cara. Presentes ante el tribunal, desmienta las pruebas que presenta Mancuso. Incluso los ciudadanos le recordaron al partido Centro Democrático el momento en el que la senadora Paloma Valencia ofreció una entrevista y en ella indicó que estaba en total acuerdo de que Salvatore Mancuso volviera al país, que pagara pero que adicional contara todas las verdades que él sabía. Rafael Mendoza en Twitter les escribió lo siguiente. Me extraña esa actitud de ustedes ahora. La Paloma Valencia estaba muy de acuerdo con la llegada del amigo personal de Uribe Vélez, Mancuso. Y les dejó esta entrevista. Prestenle mucha atención. Bueno, senadora, yo quería empezar esta entrevista a usted preguntándole por la última noticia que tenemos acá en Colombia, y es la deportación de Mancuso, del ex paramilitar, hacia Italia. Senadora, yo quería conocer cuál es su opinión frente a esta deportación y cree que el gobierno hizo lo suficiente para que fuera extraditado a Colombia. Yo lamento mucho que Mancuso no venga a responder de Colombia. Yo creo que era muy importante que viniera y que conociéramos todas las cosas. Sin embargo, también hay que recordar que Mancuso durante el tiempo que estuvo en los Estados Unidos dio muchos testimonios, pero yo sí hubiera querido tenerlo acá y creo que los colombianos merecíamos tener la información y creo que hubiera sido muy importante. El gobierno se esforzó en pedir esa extradición desde hace muchos meses. Incluso el señor presidente me comentó que estaba haciendo las gestiones para extraditarlo y para poder traerlo de vuelta y demostrar pues el deseo de realmente conocer todas las verdades del paramilitarismo. Yo lamento mucho que no haya funcionado.